Mueve tu cintura y veras como me muevo Mira que llevo el latino Ya comenzó la fiesta con las manos para arriba Muévelo, muévelo Dame más, dame más, dame más Mr. Davis Danza arriba, mano a la mano Muévelo, dale más cintura Pégate más conmigo así Te zumban, dame para ti Si no me entiendes yo Estos se te pegan, ya lo bailan las latinas También las italianas, cubanas, colombianas Peruana, brasileña y como si fuera poco Ya se baile con la china Muévelo, muévelo Baila conmigo La nueva danza caliente que nos une Pa' siempre y esta música se va Y nos trafierta en piezas Vamos todos a bailar Danza arriba, mano a la mano Muévele, dale más cintura Pégate más conmigo así Te zumban, dame para ti Si no me entiendes yo Pate, quepate Danza arriba, mano a la mano Muévele, dale más cintura Pégate más conmigo así Te zumban, dame para ti Si no me entiendes yo Pate, quepate Dage, dague, oh, oh Estos se te pegan, ya lo bailan las latinas También las italianas, cubanas, colombianas Peruana, brasileña y como si fuera poco Ya se baila, está en la china, muévelo, muévelo Dague, dague, oh, oh Dague, dague, oh, oh Danza arriba Mano adelante Muévete, dale más cintura Pégate más conmigo así Este es un baile solo para ti Si no va en ti y el nieto Vamos chicos a bailar Pasas arriba, mano a la Muévete y dale más cintura Pégate más conmigo así Este es un baile solo para ti Si no va en ti y el nieto Pégate más conmigo así Pégate más conmigo así